Por las cuestas del Calvario, sin queja con amor subiste. ¿Por qué relleno yo, Señor, de mi dolor? ¿Por qué no sufro yo, Señor, como sufriste? Pero, Señor, es muy difícil invitarte a llevar tu cruz. Te escucha a veces abobiante, pero si estás cerca de mí, para ayudarme. Como tu cruz sufrió la prueba, ya sin quejarme. Como tu cruz sufrió mi prueba, ya sin quejarme. Ayúdame, Señor, a ser como tú fuiste. Yo quiero, Señor, llorar como lloraste. Ayúdame, Señor, a amar como tú amaste. Yo quiero, Señor, triunfar como triunfaste. Pero, Señor, es muy difícil invitarte a llevar tu cruz. Es muchas veces abobiante, pero si estás cerca de mí, para ayudarme. Como tu cruz sufrió mi prueba, ya sin quejarme. Como tu cruz sufrió la prueba, ya sin quejarme. Ayúdame, Señor, a ser como tú fuiste. Yo quiero, Señor, a ser como tú fuiste. Yo quiero llorar como lloraste. Ayúdame, Señor, a amar como tú amaste. Ayúdame, Señor, a triunfar como triunfaste. Sí, pero, Señor, es muy difícil invitarte a llevar tu cruz. Eres muchas veces abominante, pero si estás cerca de mí para ayudarme. Como la cruz sufro la prueba ya sin quemarme. Como la cruz sufro la prueba ya sin quemarme. Te amo, Señor.